Voy a intentar el Barcelona que está ganando por 1 a 0 Messi, ahí está la pulga, Lionel, sigue Lionel, Sánchez, devolución para Messi Golazo, golazo de Barcelona Le puso la cereza a la torta, el argentino, el mejor del mundo Sí, Lionel Messi, a los 88 minutos de juego de evolución de gentileza de Sánchez Y Messi, pincha la pelota al arquero Aranzubia Barcelona 2, Deportivo La Coruña 0, Lionel Messi, la pulga, el autor